Música Apreciados participantes, bienvenidos. Después de observar este video, ustedes estarán en capacidad de reconocer los usos y beneficios de diferentes medios de comunicación digital. Las redes sociales son comunidades virtuales en las que los individuos se encuentran conectados virtualmente y tienen intereses comunes. Pueden ser amistad, negocios, trabajo, proyectos comunes, etc. Se pueden presentar en formatos como audio, texto o video. Las redes sociales en línea permiten a los usuarios tener una comunicación más versátil y eficiente, haciendo uso de sus perfiles online. Facebook es una red social destinada a ser amigos, brinda servicios como compartir fotos, crear grupos de interés, usar un muro para dejar mensajes, entre otros. A continuación veremos algunas recomendaciones para mejorar la presencia en Facebook y generar un espacio apropiado para el desarrollo de networking. Sean selectivos, den una buena gestión a las aplicaciones, configuren la privacidad de la página, sigan grupos afines de interés, propicien una comunicación adecuada y constructiva. Twitter es un servicio de publicación o artículo corto. Permite enviar entradas de texto con una longitud máxima de 140 caracteres. Su finalidad es informar qué se está haciendo en un momento determinado y compartir información. Algunas recomendaciones para su gestión son Enfóquense en un público Enfoquen el mensaje Cuiden la imagen del perfil y las publicaciones Realicen búsquedas de palabras claves relevantes Incentiven la conversación Generen contenido adecuado, respetuoso y de valor para la comunidad Finalmente, LinkedIn es una red social profesional enfocada en la gestión del networking Está dirigido a empresas generando oportunidad de negocios y empleo Allí las personas pueden crear un perfil profesional con información sobre su experiencia laboral y estudios Algunas recomendaciones para la buena gestión del LinkedIn como herramienta de networking son Sean sinceros Conéctense con líderes de opinión Sean selectivos en las recomendaciones Únense a los grupos y conversaciones de interés Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo Revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante Y realizando los ejercicios que encuentran a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!